Bueno, vamos a conversar con Horacio Robelli, que es economista, decíamos incertidumbre A ver, la incertidumbre como negocio, planteaba yo, ¿no? Algunos, algunos que llaman la patria financiera, así hay los que especulan dicen que la incertidumbre les viene bien, ¿no? Incertidumbre política, no se sabe quién va a ganar, incertidumbre por el día después de la elección, que puede ser que no haya presidente electo, que haya que ir a la segunda vuelta, todo incertidumbre como negocio, esto existe. Se lo preguntamos ya a Horacio Robelli que es economista. Horacio Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, buen día Sí, lo que decís vos es tal cual, digamos acá hay, no solamente los especuladores que juegan a favor de lo que están tratando de estabilizar la economía argentina, acá hay una pelea muy fuerte entre los capitales financieros internacionales que están en el país que son los principales del país Recordémonos todos que el 7 y el 8 de septiembre Darío Etten, que es director titular de Pampa Energía ha puesto por BlackRock y Juan Ignacio Napoli, que es presidente del Banco Nacional de Valores que es el banco donde se hacen todos los depósitos de las operaciones por compra de título público y acciones en todos los mercados de valores del país esos hombres se reunieron con lo más graneado con lo más graneado del capital financiero internacional que está en Argentina la ambición fue BlackRock, lo hicieron en la casa de un argentino que se llama Gerardo Ma... una de las reuniones, la otra fue en el mayor pero una de las reuniones, la primera, la que... puedo decir el diario que lo dice puedo decir el diario que... Sí, acá se puede decir todo La Nación... Bueno, el diario La Nación cuenta que la reunión del 7 de septiembre duró desde las 8 de la noche hasta la 2 de la mañana del 8 de septiembre tomaron vino tinto argentino e hicieron empanadas tucumanas y se ve que la muchacha de esa casa... en la casa de Gerardo Matos que Gerardo Matos llegó a ser gerente general del HSBC y bueno... entonces teníamos a... a... a BlackRock, a Pidelity, a Franklin Temple a la Unión de Bancos Suizos al Chipe Morgan al Credit Agricole de Francia bueno, los grandes capitales financieros se reunieron con estos dos hombres y obviamente que lo que... de esa reunión uno de los resultados fue esta corrida cambiaria que tuvimos en estos días esto es así no hay... no hay que ser muy inteligente para... O sea, se pusieron la servilleta mientras comían las empanadas y tomaban el Malbec en Mendocino y... y este... se pusieron la servilleta e hicieron un golpe de mercado hicieron un golpe fueron... digamos, son los verdaderos patrocinadores después ponen todo el chiquitaje que... que se aferra a esa conducta de los grandes y juegan en sintonía con los grandes y que bueno que fueron a los que destruyeron porque en realidad hay que detienen no tiene nada que ver con... no... no pertenece a ese club a ese club exclusivo donde están los sectores más ricos de... del mundo del mundo que están en Argentina hay otros pero los dos más grandes que son Vanguard y BlackRock BlackRock y Vanguard en ese orden que son los dos más grandes los dos están en... en Argentina que después este... haya quienes viendo esta tendencia aprovechan para aún así remarcar precios porque ellos trabajan sobre todo en el contrato con Lixi que es el dólar oficial de puga este es compra de un título una aquí y una acá y la venden afuera fíjate que el mismo Larry Pink que es el cheo de BlackRock se jacta que compró el 9% tiene un director el 9% el paquete accionario del grupo Techin sin moverse de sus oficinas en Nueva York sin moverse de sus oficinas en Nueva York compró el 9% ¿cómo lo hizo? esperó que argentinos que tienen no cualquiera que tienen un banco en Nueva York una cuenta corriente en un banco en Nueva York compren esas acciones de Techin y las vendan las compran acá por un dólar por ejemplo y las vendan allá por menos de 40 centavos por eso el contado con liqui te da bueno cerró el día de ayer a 953 pesos la compran por un dólar y la venden a menos de 40 centavos por eso da 367 pesos el oficial y 957 pesos 957 pesos cerró ayer el contado con liqui de esta manera el que vende se queda con los dólares afuera pero BlackRock Larry Finch y de esta manera tiene 9% pagando menos de la mitad pagando menos de la mitad lo que vale se queda con el 9% del paquete de la 19 de Techin lo que pretende hacer esto es agrar líneas el patrimonio y la riqueza argentina es verdad que están en juego en esta elección o son fantasmas electorales no no por supuesto que sí es lo mismo que en la época de Menem lo mismo que en la época de Menem perdimos o sea nosotros el mismo hame visto mucho el fútbol y hubo un gran jugador de que tengo 70 años si vos te lo miras te vas a acordar de un gran jugador de Botafogo y del seleccionado brasileño que le decían Garrincha Garrincha se hacía siempre la misma jugada entonces con esa delantera Garrincha Didi Babá Pelé después lo que era Pelé lo repasa Marildo y Chagalo la delantera de Brasil de 62 bueno Garrincha se hacía siempre la misma jugada repiten la misma jugada fíjate que lo mismo hicieron en el 89 para preparar a Menem el dólar estaba 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 1989 Menem tuvo que asumir en forma anticipada 650 australes cosa que se ganaba el que nosotros pensamos que el que ganó las PASO gana va a volver a pasar decidieron que tenga el gobierno antes y no solamente decidieron que tenga el gobierno antes sino que pijó un dólar de contra alto de 650 pesos por dólar pero después la cosa siguió y terminó recién a 10.000 australes por un dólar en un poco más de dos años de 17 17 australes con 62 centavos el dólar del 6 de febrero de 1989 cuando otro inútil otro inútil lo menos después llamaba José Luis Machinina que se llama porque iba a vivir y que era el presidente del Banco Central decidió que no podía vender más dólares porque los había vendido a todos cosa que hizo Miguel Ángel Pes y todo el director del Banco Central vendieron todos los dólares de reserva tuvimos un brutal superadero comercial y no tenemos reservas en el límite hay que pedirle swap a China para llegar a fin de año bueno esta situación la hicieron en el 89 y el dólar terminó a 10.000 australes pasó en un poco más de dos años de 17 australes con 62 centavos a 10.000 australes la hiperinflación de 3.000% en el 89 2.400% en el 90 es hija de la hiperdevaluación acá quieren que pasemos lo mismo por eso es de terror y como lo hicieron que se quedaron en termina como lo frenaron sacaron la reforma administrativa de Estados dejó todo el marco legal para privatizar IPF CECVA obras centrales de la nación paro carriles aerolíneas la caja de la seguridad de seguro y de honor bueno lo mismo quieren hacer ahora y comprarlo por la mitad por eso presionan sobre el dólar porque quieren comprarlo por la mitad pero déjame terminar con lo que estaba diciendo lo grande son estos por supuesto se suben los especuladores de siempre el caso de Ivo Rognica y su financiera Nimbus en realidad es una financiera importante para nosotros pero estoy seguro que la Refine la conoce es como vos le estás diciendo un elefante y una hormiga la Refine administra activos financieros según declara él por más de 7,5 billones de dólares o sea la Argentina produce 480 mil millones de dólares y yo administra 7,5 o sea te encuentro 13 veces lo que produce la Argentina por año tiene la administración de activos y este muchacho Ivo Rognica bueno con toda la furia deben ser decenas de millones de dólares con toda la furia no sé lo que llegue pero digamos se suma por eso lo que decís vos a la conducta de estos grandes desestabilizadores estos grandes fondos de cobertura que se reunieron impunemente con los dos agentes que tienen con estos dos hombres que tienen acá que son dos hombres del capital financiero como es el caso de Agarillo Esten y como es el caso de Higua Ignacio Nápoles y los resultados fueron los que estamos viviendo bueno esto el lunes sigue porque la incertidumbre si todo parece indicar que vamos a segunda vuelta no se va a despejar y y bueno y estos grupos internacionales como vos decís entre la primera y la segunda vuelta van a seguir metiendo más presión de la que estuvieron metiendo hasta ahora como vos describiste desgraciadamente va a ser así lo único que lo puede frenar es que el payaso este no no tenga posibilidad de ser presidente cosa que lo veo difícil yo soy tucumano de nacimiento y mi provincia el hijo de Busi sacó Ricardo Busi sacó 4% de los votos y este otro sacó 36,98 fue dos veces en mi provincia en toda su vida para apoyarlo a Ricardo Busi por eso te digo que no sé que yo esto hay cosas que en la vida sorprenden para mal esto es una de ellas claro bueno Horacio Robelli economista muchas gracias por todos estos datos buen fin de semana muchas gracias al contrario te agradezco la gentileza de la comunicación y muchísimas gracias saludos a vos y a todos los amigos de la radio muchas gracias muchas gracias buen fin de semana